¡Viva! La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. La semienta de Dios no quiere clarear, que para los ojos me creen, me pidió un bebé de cantar. Gracias.